¡Bomby! ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡Bomby, me estoy cansada! ¡Espérate, voy! ¡Como tu llave! ¿Bomby, pero en qué es? ¡No! ¡Abre, abre! ¡Bomby, pero en qué es! ¿Por qué te vas a tirar la llave? ¡Vean! ¡No! ¡Y llega con la mano vacía! ¡Oye! ¡Pronto está aquí en la casa! ¡Oye! ¿Y ahora por qué tú no has arreglado eso? ¿Por qué tú no has arreglado eso? ¡Mujer, date tranquila! ¡Tú debí de haber arreglado eso! ¡Tuvieras pimientos para eso guardados ahí ya! ¡Ganados! ¡Ganados! ¿Por qué tú no vas a hacer nada? ¡Oye! ¡Vamos mal! ¿Por qué le he cenado aquí en la casa? ¿Entonces soy yo la persona? ¡No! ¡Sigue riendo! ¡No! ¡Mira! ¡Yo estoy cansada! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Ay mami! ¡Yo no se casé con este muchacho! ¡Yo estoy cansada ya! ¡Yo mira! ¡Yo llego demasiado cansada del trabajo! ¡Y cuando yo llego aquí! ¡Yo llego a la casa y él... ¡Y él me peleó por cine! ¡Como si yo estuviera aquí! ¡Y tú ves que él no sale de aquí! ¡Él simplemente pasa su vida muy relax! ¡Entonces yo no sé! ¡Yo no sé ya qué hace con este muchacho! ¡Mira! ¡Yo estoy aquí con él! ¡Es por la niña! ¡No por nada más! ¡Ay no mami! ¡No, no! ¡Hablamos ahorita! ¡Mi hija! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay mami! ¿Y usted cómo se siente? ¡Sí! ¡Y él aquí pero un poquito preocupada! ¡Cuéntame! ¡Ay mami! ¡Mira! ¡Usted no sabe lo que pasa! ¡Mira! ¡Mira con este muchacho! ¡Yo no encuentro cansada! ¡Yo estoy con él! ¡Por la niña! ¡Que me da cosas con la niña! ¡Vitale a su papá! ¡Claro mía! ¡Pero tiene que pensarlo mami! ¡Por lo que quiera que sea! ¡Eres el papá de la niña! ¡Ya usted es como una pareja tan estábile! ¡Ya! ¡Tiene que buscar la manera de que conversa! ¡Para ver cómo se resuelve ese problema que tienes! ¡Mami! ¡Usted no sabe lo que yo estoy pasando! ¡Ese muchacho me está haciendo la vida mía en mil pedazos con esa niña ahí! ¡La niña está sufriendo muchísimo! ¡Porque ella ve cómo él se comporta! ¡Entonces él tiene que tratar de pensar por lo menos en la niña! ¡Porque él me está presionando demasiado! ¡Bueno mija! ¡Por ese motivo estoy aquí contigo! ¡Para ver qué es nuestro amor! ¡O sea! ¡Porque tú sabes! ¡Yo estoy tu madre! ¡Y eso! ¡Pero también tiene que pensar bien las cosas! ¡Porque ya la niña! ¡Sabe! ¡Todo eso! ¡Pandemia ya lo está! ¡Todo le afecta a mi madre! ¡Y puede afectar! ¡Y yo te aconsejo que deberían sentarse! ¡Conversar! ¡A ver cómo van a ser la situación! ¡Yo no sé qué hacer mamá! ¡La verdad que sí! ¡Porque son una pareja! ¡Deben de dialogar! ¡Yo siempre trato de decirle que seamos pasivos! ¡Que haga! ¡Trata de hacer! ¡Buscar algo! ¡Trabajar mamá! ¡Porque él no me ayuda tampoco en la casa! ¡Tiene que tener un poco de paciencia! ¡Tú sabes que en la pareja pasan muchas cosas! ¡Y hay alta y baja! ¡De repente ahora tu sabes! ¡Los trabajos están un poco difícil! ¡Y bueno! ¡Estamos para ayudarse uno y otro! ¡Cuando el hombre no puede! ¡Pues la mujer mete la mano! ¡Pero tienen que sobrellevarse! ¡Porque yo te entiendo hija! ¡No es fácil! ¡Pero tampoco te voy a dar un consejo! ¡Para que se separen! ¡Esa no es la solución! ¡Todo con la solución! ¡Que tú! ¡Bueno! ¡Como tú trabajas! ¡Tu aporta la casa! ¡Y esa realmente es la pareja! ¡Yo siempre trato de conversar con él mamá! ¡Pero es que él no me... ¡Si siempre tiene que terminar una discusión! ¡O si no se va y me deja hablando sola mamá! ¡Cuál es la llamada? ¡Cuál es esa llamada! ¡Cuál es la llamada! Hola Dime Bompi Ven acá, y por qué tu mamá no me ha cogido la llamada? Creo que te está pasando Ah, pero tú crees que tú eres tú que te la sabes? Te de esta mañana llamándote Te de esta mañana llamándote Yo quiero volver para mi casa Porque esa es mi casa No, no Ya pasó No, ya, ya No, ya, yo te di a ti demasiada oportunidad Para que tú también, pero si tú no la aprovechaste Ya, ese es el problema tuyo Yo no vuelvo para atrás contigo otra vez Ni loca No Ya eso se acabó muchacho, dime Mira la hija de nosotros como está ahí Ella sufrió todo eso, dime ¿Cómo tú me dices eso ahora? No, yo lo siento mucho Ya estoy con alguien ahora ¿Cómo? Ay hombre, tú eres uno estúpido Oye, para que te den una idea Si tú no eres mía, no eres de nadie Imbécil Ya lo sabes Oye, para que te den una idea Yo creo que tomar un cajón Ego Es una buena Tranquilo Eso es más que entre tú y yo Claro Es difícil Eso es lo único que tengo que hacerlo Oye, porque tengo una idea A la mujer mía, tú le vas a hacer una maldad ¿Tú le conoces, la negra? Claro Tú le vas a hacer una maldad Le puede ser que le puede ser Para que creas ella que yo fui un estúpido Bueno, dime de una vez que lo creas Oye Yo creo que tú me dices, ha sido del diablo en la cara Eso no, no es eso Oye, que ni la conozcan Que ni la conozcan Tengo 10 mil pesos a partir de una vez ¿Cuánto? 10 mil 10 mil no El diablo, ¿cuánto que tú quieres? 100 de los grandes ¿Eh? ¿Cuánto es el diablo? ¿Tú quieres mucho? ¿Cuánto es el diablo? ¿Eh? Tú sabes que Yo soy la pampa en esto Hay 50 para que llamas A ver Esa es 25 No, no se suele estaríamos en plan conmigo ¿A mí? Ajá Ayúdame ahí Eso sí, eso sí que queda entre nosotros 70 Tú sabes que tenemos que buscar ¡70 y ya! Tú sabes que tenemos que buscar una gente Entonces lo que Ah, pues 70 y ya Lo hacemos así Es 25 Y ahora mía La mitad, toda la hora Y la otra mitad Vamos a tomar ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eso viene entre nosotros? Ya tú te vas a hablar Ya A ver, dime a ver José Calote Tranquilo Tengo Una vuelta por ahí Que se hace Un par de pesos acá No 75 mil Una va de la mitad Y cuando uno haga el trabajo Una va de la otra mitad Y cuando uno haga el trabajo Echarle a la mujer de ahí Ha sido del diablo en la cara Tú sabes que eso Lo hagamos de una vez Pero nosotros no No hay problema con nosotros ¿Ves? Al trabajo de ella Estás saliendo No hay problema Ramón Dígame Pregame Ay que ya me voy a retiro Ya ya terminé Ya terminé de terminar el trabajo Entonces Tengo muchas cosas que hacer ahora ¿Y qué es lo que te pasa, Mishayla? Ay no, tu sabes el problema Esa muchacha me tiene a mi A mi Tu sabes que tu puedes contar conmigo Tu sabes que siempre te he dicho Te he tratado con respeto Pero, tu sabes que Tu puedes contar conmigo Que eres una muchachita linda Y Como uno va a dejarte así Tan triste Tu sabes que si tu me necesitas Te nada mas tienes que hablar Y yo, tu ve Te resolveré Gracias, pero bueno ¿Qué se puede hacer? No, tu sabes Tu nada mas tienes que decirme El problema Imagínate como nos va a verte así Una muchacha joven Y que pasando trabajo, viendo personas interesadas en ti Bueno Voy a ver primero A ver como salgo de este problema Porque es que ya no aguanto ya No pero, oye la solución está ahí mismo Eso es como, eso ahí mismo Nada mas tiene que hablar Bueno, está por hoy No 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 Amén. Amén.